9.39 minutos, se genera información desde el comando Zamora 200, habla el jefe de campaña del PSU, Jorge Rodríguez. La expresión del pueblo de Venezuela en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente el pasado domingo 30 de julio de 2017. Y hoy es el complemento de ese mensaje de paz enviada por las venezolanas y por los venezolanos el 30 de julio. Hoy está la gente en los centros de votación votando en paz, votando por la soberanía, votando para elegir a las mejores y a los mejores, votando para que de forma definitiva no se utilicen las instituciones y los cargos públicos para la violencia, para la desestabilización y para la conspiración. Es un mensaje muy claro el que está enviando al mundo entero el pueblo de Venezuela en estos momentos. Es un mensaje que también debe ser dirigido a los jefes internacionales de los comandos de campaña de la derecha. El señor Santos, el señor Temer, el asistente del señor Trump, el señor Rajoy. Quédense tranquilitos. No se les ocurra, como están haciendo algunos de ellos, estar cantando fraudes desde ahorita. Esas caras largas y arrugadas, distiéndanlas un poco porque el pueblo de Venezuela está hablando, el pueblo de Venezuela se está expresando, el pueblo de Venezuela está diciendo que queremos paz y que los asuntos nuestros resolvemos nosotros. Así que, todas y todos a votar, a expresarse como una forma absolutamente original del pueblo de Venezuela. No hay un pueblo en el mundo que participe tanto en eventos electorales como es el pueblo de Venezuela. Recordarle a los votantes y a los votantes que pueden y deben consultar, si todavía no han votado, consúltese. Mande un mensaje de texto al número 2406 y allí se le dirá, se le informará cuál es el centro de votación en que le corresponde su fraga. Repito, un mensaje de texto con el número de cédula al número 2406. Llevar su carnet de la patria al centro de votación y luego con la aplicación que tenemos para ir chequeando nuestra maquinaria que arrancó funcionando pero al pelo. Así nos tenemos que mantener durante toda la jornada electoral del día de hoy. Las caras largas las acabamos de ver en otra parte y en otra rueda de prensa. Nosotros mantenernos con muchísima fuerza en los centros de votación, el carnet de la patria, la lectura del código QR en los puntos que hemos dispuesto, por supuesto respetando las indicaciones del Consejo Nacional Electoral. No tenemos noticia de ningún tipo de contratiempo en ninguno de los estados, en ninguno de los centros de votación. No tenemos información de ningún tipo de percance. La paz que trajo la Asamblea Nacional Constituyente se está consolidando el día de hoy. Con mucho gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar. Buenos días. Comenzamos con Jesús Mazanare de Venezolana de Televisión. Buenos días, Efer, comandante. Hola Jesús, ¿cómo es todo? Muy bien, gracias a Dios. Fíjense, alcalde, en principio hasta qué punto se está reafirmando la democracia venezolana el día de hoy, tomando en cuenta, bueno, los cánticos de España y de Miami, fundamentalmente, según los cuales en Venezuela persiste una férrea dictadura en la que el pueblo no se puede expresar libremente. Y lo otro, ¿cuál es el balance de la instalación de los comandos de campaña Zamora 200 hasta ahora, en términos de porcentaje, qué nos puede decir hasta ahora? Muchas gracias. Mire, esta es la elección número 22 en 18 años. Muchos corresponsales extranjeros que vienen con una especie de, digamos, de medida, de algún modo objetiva, porque no corresponden muchos de ellos a la realidad política de Venezuela, se asombran de que en Venezuela haya tantas elecciones y que transcurran en completa paz, que no haya ningún tipo de percance, ni en los actuales momentos, ni los hubo en pasadas elecciones, exceptuando los hechos de violencia perpetrados por la derecha venezolana para tratar de impedir el derecho al voto el pasado domingo 30 de julio. No tenemos absolutamente ninguna noticia de percance, no tenemos ninguna noticia de eventos que lamentar. Tenemos que decir que déjenos a los venezolanos. El venezolano está yendo a votar para ratificar la soberanía nacional. Cada voto, vote por quien vote, cada voto es una expresión de nuestra soberanía. ¿Qué tiene que buscar el señor Trump o el señor Temer o el señor Santos o el señor Rajoy en los asuntos que solamente nos competen a las venezolanas y a los venezolanos? Ver al señor Santos desesperado, llamando a votar por la derecha en Venezuela, es una cosa digna del libro Guinness. Que se haya erigido en jefe de un comando de campaña el señor presidente de Colombia es sencillamente risible y absurdo. Dejen que los venezolanos decidamos. Dejen que las venezolanas se expresen como lo están haciendo actualmente en las urnas de votación. Yo dudo que haya una democracia en este continente más sólida que la democracia venezolana. No sé qué van a decir mañana cuando quede la expresión popular, queden los votos plasmados en las máquinas de votación con el mismo Consejo Nacional Electoral con el que dijeron que nunca iban a participar, con el mismo sistema electoral con el que dijeron que nunca más iban a participar. No sé qué van a decir mañana cuando los resultados expresen la voluntad del pueblo de Venezuela. Les va a costar mucho mantener la patraña de la supuesta dictadura en Venezuela. Les va a costar mucho sostener esa mentira y creo que eso es una buena noticia para Venezuela. Hoy se consolida la paz de la república. ¿Y cómo se consolida? Como lo sabemos hacer las venezolanas y los venezolanos, por intermedio del voto. Nuestros 23 comandos de campaña desde las 4 de la mañana están completamente activados. A las 5 de la mañana el sonido de la diana Calabobo y está funcionando a la perfección. Recordar enviar un mensaje de texto al 2406 con el número de cédula de identidad si todavía no ha votado para saber con claridad cuál es el centro de votación que le corresponda, llevar su carnet de la patria para que le lean el código QR al salir del centro de votación. Siguiente pregunta. Continuamos con Fabián Ortega de Globovisión. Buen día. Buenos días, Fabián. Este sábado representantes de la mesa de la unidad democrática denunciaron, reprocharon, cuestionaron la presencia de acompañantes internacionales, especialmente de Nicaragua. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Bueno, eso forma parte de la mitología. Yo lo llamaría, en términos absolutamente psiquiátricos, la mitología de la desesperación. Cuando empiezan a inventar unicornios en tiempos electorales, es una clara señal de algo que podría estar pasando y que no puedo señalar, por supuesto, porque yo no voy a violentar, como sí lo hizo Guevara y otros representantes de la derecha venezolana, en una rueda de prensa que fue cubierta por Benevisión y creo que también por Globovisión, donde claramente violaron la veda electoral. Claramente, no solamente los representantes de la derecha, sino también, por lo menos vio un periodista de Benevisión haciéndolo así, diciendo que había que votar, etcétera, por los candidatos de la derecha venezolana. No seré yo quien viole la veda electoral. Eso es absolutamente absurdo, completamente risible. Mire, los observadores internacionales de Venezuela forman parte de un organismo electoral que se llama UNIORE, que agrupa a expertos electorales de todo el continente americano, que han sido presidentes de poder electoral o de consejos electorales en países como Colombia, como Ecuador, como Chile, como Uruguay, como Paraguay, como Panamá, como Nicaragua. Es decir, son ex representantes electorales, expertos electorales que vienen en condición de observador desde las elecciones del año 2006. Han participado en todos los eventos electorales. Claro, cuando aparece la mitología de la desesperación, tiene más que ver con algunas cosas que están pasando que con la realidad. Es absolutamente extrañado de la realidad, es absolutamente psicótico que estén diciendo que hay unos, ahorita son espías, no son rusos, ni hackers cubanos, sino nicaragüenses. Siguiente pregunta. Culminamos la ronda de preguntas con María Eugenia Domínguez de YBKM Mundial. Buenos días, alcalde. ¿Cómo está, María Eugenia? Muy bien. Quisiera saber la postura del comando Zamora 200 respecto a una denuncia que hiciera el canciller hace pocos días respecto a la preparación de un informe por parte de la Unión Europea para cantar fraude de las elecciones de este domingo y también sobre la pretensión de empañar la imagen y la actuación de los acompañantes internacionales que se encuentran en este momento en el país. Sí, bueno, nunca antes se había visto en un evento electoral en Venezuela tanta injerencia de factores extranjeros agresivos contra Venezuela como en esta elección. Diera la impresión de que pareciera que la derecha venezolana no se puede defender sola. Entonces mandan a Santos, mandan a Almagro, mandan a Rajoy. ¿Qué nos va a hablar nosotros a Rajoy de elecciones y de democracia? Que venga a ver cómo se hacen las elecciones en Venezuela. Aquí no le caemos a palazos a nadie. Al contrario, cuidamos el voto de la gente. Cuidamos a la gente. Rajoy debería venir o por lo menos ver algún tipo de transmisión de cómo es que se respeta la expresión democrática de un pueblo, sea cual sea esa opinión. Bueno, nosotros tenemos, no puedo decir mucho, pero tenemos nuestra maquinaria aceitada en los 23 estados del país, en los 13.683 centros de votación. Pero también habrá expresión distinta a los candidatos nuestros y todas las respetamos y todas las cuidamos. No le caemos a palazos a los viejitos, ni les caemos a patadas, ni herimos personas porque quieran expresar su voto o quieran expresarse a través del voto. Debería venir Rajoy aquí a ver cómo es que se vive en democracia, cómo es que se expresa de forma democrática el pueblo de Venezuela. Que estén cantando fraude a esta hora, habla mucho de lo que probablemente vaya a pasar el día de hoy. Muchísimas gracias. Bien, entonces era la palabra de Jorge Rodríguez.